En la que te reconozco, valoro y respeto. Martes 13 de marzo del 2018 en el calendario gregoriano Tenemos el día del mago galáctico Wasak Ish El kin 34 de los 260 kines del Solkin Con el tono 8, integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada De la mano, sanar esas heridas del pasado Cuando sanamos, sana la tierra Realizar aquello que hemos postergado Y lo hacemos a través del mago El mago es atemporal Vive el momento presente El aquí y ahora Es íntegro Hace lo que dice que va a hacer El mago Nos recuerda Que somos el momento Pasado y futuro Son construcciones mentales Vemos la magia de la vida En el aquí y ahora El mago Actúa De manera consciente Y ritual Porque ve vida en todo Sabe Que todo tiene conciencia Agradece Esta oportunidad Esta encarnación Para alcanzar mayores niveles de conciencia Nacemos Con cierta vibración Y la encarnación Es una oportunidad Para elevar Ese nivel de conciencia Por eso para los mayas Es tan especial El mago Su varita mágica Es la palabra Es carismático Carismática Pueden reunir multitudes Las personas Con este sello Y a través de la palabra Piensa bien Antes de hablar La mayoría De las personas No pensamos Realmente Lo que vamos a hablar Es como nos sentimos Ay te va Verdad Y luego Ay me arrepentí Nos cuesta manejar Las emociones Las emociones Nos manejan Por eso estamos En esta experiencia En esta experiencia Terrenal Tenemos la gama Todas Las emociones Y sentirla Realmente El cielo Y el infierno No es afuera Es aquí Has estado ahí El mago No se pierde En el mal Y en la ilusión Conoce la luz Pero también También la oscuridad Las personas En la cosmovisión Maya Con este sello En la infancia Pasaban Parte De su proceso De su iniciación Era pasar Largos tiempos En total Oscuridad Porque Para conocerla No podemos Ayudar a alguien Si no hemos Conocemos bien Lo que estamos Realmente tratando De ayudar Entonces iluminar El mago Ilumina Tiene el conocimiento De las plantas Sagradas De las plantas Medicinales Las utiliza No solamente Se puede curar A sí mismo Puede ayudar A sanar A los demás Por ese conocimiento Nos pide Vivir con integridad Si estás En una situación Que se requiere Realmente Practicar Poner a prueba La integridad Acuérdate Y puedes hacer Lo que tú quieras Porque a menudo Sentimos que Si nadie nos ve Entonces como que Solamente vamos a ver Nosotros Pero Los ojos De la creación Del gran espíritu Siempre están bien Y por eso Estamos encarnados Aquí Para no perdernos Pero nos perdemos Y sentimos Que somos el cuerpo Es tan real Es como un sueño ¿Has tenido algo Alguna vez Un sueño Que dices Que era tan real Así que lo juras Pues es que sí Son viajes astrales En ese tiempo Era la La realidad Realmente Y el alma Sale En las noches Del cuerpo físico Para sanar Encontrar Información Y recorre Somos multidimensionales El tono 8 La barra Y los tres puntos De los 13 tonos Mayas También es la integridad Nuevamente Tenemos integridad Con integridad Con integridad Y hago un excelente día Para realmente Ser conscientes Ser coherentes Pensamiento Palabra Y acción Porque la mayoría De los humanos Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra Entonces Ser coherentes Íntegros Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Ser nuestro beneficio Estamos aquí Para elevar Nuestra vibración Y toma muchas vidas Que podamos trabajar El desapego Que podamos trabajar Emociones como Rabia continua Celos Es por eso Que los mayas Nos dejaron Esta información Para hacernos Más conscientes No se pierdan En el maya En la ilusión Esta vida Va a pasar Como muchas otras De aquí A unos 120 años Todos los que estemos Aquí Ya no vamos a estar Nos van a ver En imágenes En fotografías Cuando vean Tu fotografía De que ya Trascendiste Te aseguro Que no se van A acordar De las posesiones Wow Cuanto hizo Y eso Realmente A fondo Van a ver Si Los valores Verdad Que dejamos Y podemos Vivir para siempre En la memoria Cuando realmente Nuestros valores Son Son más altos Verdad No nos perdemos Tanto En el materialismo En sentir Que el éxito En la vida Es la posesión De bienes Que entre más Tienes Más posees Más feliz Y más importante Y no oyes Perderte más Porque cuando nos vayamos Sin importar Todas las posesiones Que tengas Así sientas Que eres sumamente Importante No te vas a llevar Nada Solamente En las acciones Y bendiciones Si tienes Ayuda a los demás Yo te recomendaría Realmente Si tienes Esa posibilidad Siempre se puede ayudar A cierto grado Pero hay gente Que tiene muchísimo dinero En verdad Que digo Wow Ponte ese dinero Todo lo que se podría hacer De ayudar a los demás Porque pues si Esta vida El alma El alma es eterna El espíritu Pero esta encarnación Tiene un día De expiración Nos guía El espejo El espejo Es el sello Maya Número Dieciocho Y el espejo Refleja Lo que es No miente El espejo Te pide Que te mires Al espejo Honestamente También Esa temporalidad Es el aquí Y ahora Que el espejo No refleja El pasado O el futuro Solo esos De los que nos cuentan El espejito Mágico No Refleja El momento Presente Entonces Si tú te ves Al espejo Y sin autoengañarte Te ves a los ojos Directamente Te gusta lo que ves Realmente Si eres consciente Tu trabajo Tus relaciones Y todo Te puedes autoengañar La mente Wow Con el ego Puedes ser cosas maravillosas Pero realmente La conciencia Si no Comenzar a cambiar A ser lo que realmente Amamos Porque el tiempo Pasa El espejo Es el orden Es el cerrar Ciclos Nos recuerda Que no podemos Empezar Lo nuevo Si tú me tratas De dar algo Y tengo el puño Cerrado Es imposible Que lo agarre Tengo que soltar Y a menudo Nos cuesta Cerrar ciclos Especialmente En las relaciones He tenido La fortuna De apoyar A personas En terapia De pareja Y es impresionante Lo que aprendes Como la mayoría De las personas A veces Nos negamos Cerrar un ciclo Por cierta cuestión Creencias Especialmente Que nos han hecho Ver que Que una relación Exitosa Es por tiempo Por duración Conozco gente Muy infeliz Que está en relaciones Por años Ya amargados Los que salen Que salen Ya van a comer Ya ni se hablan Ya cada quien Ordena Ya como robótico Todo Pero bueno Entonces aprender A cerrar ciclos Y aprender a estar bien Con nosotros mismos Con nosotras mismas Porque nos han hecho Porque nos han hecho Ver que el estar Solo Es algo Como triste De todas las películas Siempre es algo romántico Y la pareja Eso nos los han condicionado Desde que Antes que naciéramos Desde el vientre materno Ya traemos Por eso las creencias Es tan importante Abrir la mente Y hay muchas personas Que les cuesta Si han oído de terapias Con plantas sagradas ¿Verdad? Plantas de poder A menudo Esas experiencias Lo que hacen Es como que Te ayudan A ver De otra manera Esas creencias Como que se esfuman ¿Verdad? Y entonces En ese momento Al ver Y ver las posibilidades Y todo Por eso puedes tener Cambios tan positivos A menudo Entre más edad Las creencias Están más arraigadas Y a veces Más difíciles Y bueno No vemos las cosas Como son Las vemos como somos Mírate al espejo ¿Te gusta lo que ves reflejado? Si sí Sigue haciendo lo mismo Si no Toma decisiones diferentes La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente Y continuamos En la onda encantada De La mano 13 días Estamos en el Peldaño número 8 Porque está el tono Número 8 Y la mano Nos invita a sanar Heridas del pasado Sanar heridas del pasado La mayoría de las personas Hemos tenido experiencias fuertes Que a muchos Nos marcan a diferentes grados Pero hay personas Que todavía Por ejemplo De años Es que si no me hubieran hecho esto Todo sería Y su mente Les dice Que todo sería Y ya no vives Ni el momento presente Si hubiera sido diferente Cualquier Por más mínimo Que hubiera sido A nivel cuántico El cambio No serías lo que eres Ahorita Todo es perfecto Pero ahora Ser más conscientes Trece días de la vida Trece días para realizar innovación valiosísima y vídeo si te interesa visita factor maya.com y a las personas si les interesa compartir mi facebook que es la única red social que utilizo es Kamanikbala me pueden encontrar gratitud infinita por su atención luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino ayun hunapú en la maya en mago